Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio, la hora. Me quise parar, por si tengo que salir corriendo, a ser yo que quite al de la Cámara de Cuenta. Anoche el presidente de la República le pidió que renunciaran, que se quitaran de ahí, para que le den paso a que el Ministerio Público pueda actuar. Anoche él tiró un Twitter que dijo que sí, que se iba. Hoy lo jaló su jefe político, José Ramón Peralti, y ha hecho para atrás, Fernando. Ahora, presidente, no lo deje que renuncie, llévelo a un juicio político como manda la ley, para que se lo lleve todito. ¿Cómo es posible que el PLD no permitiera que lo auditaran? ¿Y en qué país es que estamos viviendo? ¿Es el PLD que manda? ¿Es la Constitución o es lo que establecen los organismos? No, hombre. Mira, profesor, el señor Hugo Álvarez Pérez, presidente... Él es concuñado de José Ramón Peralta. De Rizita Peralta. ¿Cómo es? ¿El ajo? No, Rizita Peralta. Oh, Rizita Peralta. Sí, porque él se burlaba siempre de la gente cuando estaba en el gobierno. Él se sentía por encima del bien y del mal. Rizita Peralta. Hugo Álvarez Pérez, el presidente de la Cámara de Cuentas. El licenciado Luis Sabinadel, cuando se dirigió a la Nación, le pidió que si esas personas se respetaran lo de la Cámara de Cuentas, todos debían poner su renuncia a disposición. Porque esa Cámara de Cuentas, en 16 años, no ha hecho ningún tipo de auditoría a ninguna institución. Más sin embargo, él, para ponerse de gracioso en estos días, le fue y le manifestó a la procuradora Miriam Germán, de que el PLD, ellos nunca pudieron auditarlo, porque los presidentes que ha tenido ese partido, la más uno solo, que fue Leonel Fernández, le impedía que lo auditaran. Entonces, él, para congraciarse con la ola, quiso decir eso. Pero como Luis Sabinadel no le cogió la seña, le pidió que a todos renunciaran, para que el país pudiera avanzar en los procesos judiciales contra lo que se robaron, la cosa de todos nosotros, el erario público. Ahora, este señor pone ese día que se va a renunciar, pero el otro día dice que no. ¿Qué sucede? Significa que todavía, como él es un empleado a fondo del PLD, el PLD le está obligando a que se permanezca ahí, porque mientras él permanezca en la Cámara de Cuentas, las auditorías que haga la Contraloría, no tienen el mismo peso legal que la que haga la Cámara de Cuentas. Y entonces, eso va a entorpecer el proceso judicial y podría durar casi ocho o diez años. El PLD, que de maldad sabe y sabe cómo hacer la cosa mal hecha, entonces le ha dicho a Hugo Álvarez que aguante, porque hasta febrero que le toca él poder sustituirse. Entonces, ellos quieren que los procesos se desintegren y que no se pueda hacer una verdadera auditoría de todos los robos que acontecieron en el país por los últimos dieciséis años. Tú sabes que uno de los problemas del financiamiento de los partidos está con Temo Montaz. Juan Temito, que el Temo Montaz... ¡Ay, Dios mío! Temo, que es presidente de un partido con un expediente de Odebrecht arriba. ¡No, espérate! Y entonces fue al interrogatorio. Temo fue al interrogatorio. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para ensuciar a Díaz Ruaz y a Leonel Fernández. ¡No, pero espérate! ¡Mira lo que sucede! ¡Que le lleve la prueba del dinero que le dio Rondón! Es que, mira qué sucede, es que la prueba del delito la dijo él mismo públicamente. No, él dijo que lo recibió. Él dijo que lo recibió. Él dijo públicamente, sí, yo recibí la coima de la corrupción, pero no para mí. El dinero que yo recibí de Odebrecht fue para la campaña del PLD. ¿Qué sucede? Ahí lo están interrogando por los fondos del PLD, pero que no aparecen esos 10 millones de dólares en los fondos que entraron en campaña del PLD. ¿Que no aparecen dónde? Es que no aparecen en la auditoría del PLD. El PLD deposita anualmente a la Junta Central Electoral. No aparecen en ese dinero que entra en el país. Entonces, ¿cómo tiene que decir dónde está ese dinero? Licenciado, ¿usted en alguna ocasión se ha querellado contra un ciudadano común en República Dominicana? No. ¿Pero conoce a alguien que se ha querellado contra un ciudadano común? Sí, claro que sí. ¿Y qué pasa conmigo? No, de una vez lo llaman a interrogatorio, lo investigan. Y entonces... Y si hay prueba, lo pueden dejar preso. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Guido somete a Danilo, a Gonzalo, a Miguel Vargas. ¿Es que estamos lentos o es que vamos a tener que hacer ejercicio corriendo para que ellos entiendan? Como yo una vez dije aquí en este mismo programa, que los procesos de corrupción hay que llevarlos paso a paso para no violar lo que se llama el debido proceso. Entonces, no son un proceso como cuando tú cometes un homicidio que de una vez tú caes preso. Los procesos de corrupción son al paso. Como dijo el presidente Luis Sabina de él, si no adelantamos a coger preso, entonces lo que hacemos es un circo. Esa gente después sale por insuficiencia de prueba y ya se quedan limpios de por vida, como quedó Félix Bautista. Entonces, ya el senador de San Juan está limpio. Bueno, de los casos sí de corrupción quedó limpio porque la Suprema Corte de Justicia lo certificó así. Y Dominguito, ¿cómo es? Dominguito. No hizo nada. Dominguito lo retiró, pero la Suprema entonces lo avaló. Entonces, ¿qué significa? Solamente para los Estados Unidos, ese señor Félix Bautista es corrupto, pero para nuestro país es un honorable senador porque ya la Suprema Corte de Justicia le dijo que él era serio. Ahora, hay otro caso. Allá la justicia es para lo que se roban un mango. No. Ahora el presidente no. Para lo que se roban un mango. El presidente se refirió a un caso en específico en ese tema, en ese discurso. Él dijo los 11.400 millones de pesos utilizados que se gastaron en la pre-campaña del PLD. Entonces, ¿usted cree que Jean Alain va para adelante? Bueno, pero no. Ahora bien, Jean Alain estuvo en esta semana que concluye. ¿A dónde? Reunido con Leonel Fernández. Ajá. Buscando. Esto es una primicia. Ah, pero yo no sabía eso, profesor. Esto es una primicia. Reuniéndose con Leonel Fernández. ¿Para que Leonel le hable con Abinabel? Para que le tire la toalla. Abinabel. Para que no, para que hable con Miriam y con Berenice. Porque ellos entienden que son de Leonel. Es que son de Leonel, es verdad. Pero Leonel no se va a meter en eso. Eso además, oye. Leonel tiene que empujarlo a que llegue más rápido a la cárcel. No, pero es que Leonel no se puede meter en ese lío. Además, doña Mara. Jean Alain se reunió, óiganlo bien. Sí. En esta semana que concluye. Se reunió mal. Con Leonel Fernández. Buscando que Leonel Fernández. Lo ayude. Le ayude y le tire la toalla. Es imposible que Leonel Fernández le pueda tirar la toalla a un bandido como Jean Alain. No, Jean Alain. Y Leonel no se va a meter con nadie. Alguien que lo que ha hecho es robarle el erario público y montarse en una mafia o en una estructura en la justicia para proteger delincuentes. Tengo que se olvide de eso. Leonel Fernández no va a meter. Además, doña Miriam y Jerry Berenice van a coger ese tipo de recomendaciones. Así que fue gastando saliva que él fue a donde Leonel buscando padrino. Ahora, el que tiene que buscar un padrino pronto será el penco porque ese expediente está donde doña Miriam. Ya tiene un mes. Doña Miriam, el pueblo quiere un poquito más de velocidad, como dice el profesor. Está bien que hay que llevar la cosa como debe ser. Pero, Jean Alain, esas son pruebas que están abiertas porque ¿qué sucede? Obras Públicas tenía un presupuesto para asfalto caliente de dos mil millones para el año pasado. Y en tres meses esa persona. Licenciado. Dos mil millones nada más. Entonces, en tres meses, en la pre-campaña del PLD, esa persona gasta once mil cuatrocientos millones de pesos dominicanos en asfalto caliente para conquistar todos los síndicos del PLD y así poder ganar su convención. ¿Qué sucede? Él alegó que eso fuera de emergencia, pero no había pasado ciclón, ni terremoto, ni nada. Licenciado. No había necesidad de eso. Se pusieron asfalto caliente y salió ya volando. ¿A quién fue? A Yamil Abreu. ¿Qué pasó? El presidente de la Junta Municipal en Asua. Ajá. En un campito en Asua. Ya la extradición la firmó Luis Abinader y ya está volando hacia Estados Unidos. No, 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 gracias a Dios que está aquí para que pague lo que hizo. Licenciado. No está jugando Abinader. Óyeme, a propósito del que no está jugando, Félix Cabrera. Ay, hermano, se le quebró su negocio. ¿Y qué fue lo que pasó? No, tú sabes que hay una división. El típico dominicano viene dividido con... No, no, pero que el típico se quedó él con la mayor parte de acciones, porque Abil, el árabe que es dueño del edificio, le dejó esto, pero ya quebró. Es que la pandemia ha quebrado mucho negocio, hermano. Pero ¿y dónde están los 10 millones que Adriano Espaillat que le entregó a la Federación Hispana para salvar los negocios? No, eso se repartió de verdad, se repartieron. ¿Cuánto tocó usted? Ellos le tocaban nada más un mes de renta, nada más, eso no daba para nada. No, entonces, a usted un mes de renta y a Cirilo, a Cirilo. No, porque eso es otra cosa, porque esos 10 millones que dio el Previsterian era para ayudar a un mes de renta a los negocios. Oh, pero no era para... porque debían haber ayudado a Félix Cabrera. No, pero a Félix Cabrera... Félix Cabrera ha ayudado mucho, ¿eh? Es que el típico es un coloso demasiado grande, hermano, es un local muy grande. O sea, que 10 millones era como tirarle un vaso de... Bueno, pero Félix Cabrera fue por mucho tiempo su secretario de Turismo y además es un gran empresario artístico. A Félix Cabrera se lo tragó la política dominicana. ¿Tú crees? Félix Cabrera quiso apirar a senador en la provincia de Salcedo por el PLD. Sí. Se lo tragó la política dominicana, invirtió todo su dinerito que tenía aquí, lo invirtió allá. Ah, pero mira... Creo que allá le queda el de Jarabacoa. Le sucedió diferente a Carlos Gómez, porque Carlos Gómez mientras estaba al lado del PLD y los reformistas nunca ganaba. No, no, pero... Se fue para el lado de Abinader, él mismo ganó. Carlos Gómez es inteligente. Sí, pero él perdió cuando estaba con el PLD y los reformistas siempre perdían. Siempre perdían. Además se tuvo que ir para el lado de Abinader, de una vez la suerte le entró. No tuvo que gastar dinero, porque hizo una campaña sin gastar dinero y es senador. Carlos Gómez está en el lado del PRM desde el 2016, aunque tenía una chaqueta roja, pero bateaba azul. No, mentira. Carlos Gómez tenía una chaqueta roja como diputado, pero bateaba azul. Pero yo lo veía también, lo vi en la caravana del PLD en el 16 también, junto con su amigo Barrera, Corporán, él también desfiló nada. No, lo que pasa es que Elías Corporán era su asesor y lo hizo cometer esa pifia. Ah, entonces yo que no sabía de qué era, parece un carnaval de muchos colores. Ahora, de que se puso blanco y azul y se quitó sus colores morados y rojos de al lado, ahí mismo coronó, no tuvo que gastar dinero y es senador de la República. ¿Quién es la segunda mayoría? Vamos a ver. ¿Eh? La segunda mayoría en el Senado. El que tenga más senadores en el Senado, pues ven acá. Entonces, el Leonel. El Leonel. Pero es una locura, porque está bien que Leonel sacara un 4.25%. Ahora dice Kike Antun, dice que es que el más saque voto. Ay, pero Kike Antun si da palo a ciega. Pero Kike Antun, ¿con quién es que está? Así también estoy oyendo. Kike Antun no se sabe con... Oye, Kike Antun no es aliado de nadie, pero dice que es aliado de los... No, no, él es aliado de los gallos que él lleva a la gallera. No, no. Pero él fue aliado a Leonel en esta elección, hermano. Pero ahora quiere sacarle la alfombra a Leonel, porque ya él sabe que Leonel es segunda mayoría. Oh, entonces eso es lo que está sucediendo con el senador que Luis Abinader le regaló a Kike Antun, el de la vega. Sí. ¿Contra? Así también está alegando él que no, que le toca el peledego, pero el peledego ya no tiene senadoría ahí. Bueno, ellos están preparando su alianza del 20. Ajá. Claro. Ay, Dios mío. La vuelta central electoral que se va a elegir ahora. Oye, el señor Abinader, el pueblo dominicano lo que quiere es que los ladrones vayan a la cárcel y que los recursos se le quiten. Eso es lo que pide el pueblo dominicano. Te felicito, Luis Abinader, por ese magistral discurso, pero que se lleve a cabo el deseo del pueblo dominicano que se le ponga coto a tanto latrocinio que han acabado con 16 años de vida republicana de nuestro querido país. Los ladrones a los tribunales y los recursos al pueblo dominicano. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este su espacio, la hora. Hoy, recuerden, dijimos aquí la primicia que Jean Alain se reunió con Leónel. Viste un palo ahí. Y Leónel le dijo que no intervenía en la justicia. Excelente por él. O sea, que Jean Alain está buscando de qué palo agarrarse. Pero del único palo que él se va a agarrar es cuando llegue a la victoria para que pueda agarrarse de uno de los barrotes, para que sienta la presión de un pueblo cuando lo maltratan. Pero, lamentablemente, uno no puede hacer leña del árbol caído. Pero Jean Alain, Melton Pineda, se ganaron todos los sobrenombres que el pueblo dominicano le ha usado a ustedes. Pasen buenas tardes. Se trata la otra próxima semana. Recuerden, distanciamiento social. No queremos el COVID para atrás. Y pasen un feliz resto del día y buen fin de semana. Buenas tardes.